Dan una mano amiga, con el fin de brindarles un apoyo a las personas quienes viven en calle, funcionarios de diferentes instituciones realizaron una campaña en el Cantón de Osa. La iniciativa surgió del Consejo Cantonal Interinstitucional, liderado por la Municipalidad. Como parte de la campaña se hizo un trabajo social con las personas quienes viven en calle de la zona, sobre todo en los márgenes del río Terrabá. Les brindaron alimentación, ropa, charlas y hasta se les cortó el cabello. Sumado a ello buscarán brindarles atención médica. Yo les doy una bendición a ellos y que los mantengan con vida eterna y los lleven al templo donde se encuentra su Hijo Cristo Jesús Padre y los sigues para el camino de la bendición, perdón, y que nos dejen bien bonitos, claro que sí, y que Dios me los ilumine y nos lleve por el camino de la vida eterna, amén. Para esta campaña se contó con el apoyo de una serie de instituciones. Contamos con el apoyo de la UNED, del CEN-SINAI, está aportando también el Ministerio de Salud, los bomberos, el Cuerpo de Bomberos de Palma Norte, está también colaborando el SINAG, MINAED, Museo Nacional, varios departamentos de la Municipalidad de Osa, dentro de ellos la Oficina de Gestión Ambiental, la Oficina de la Mujer, mi departamento, la Oficina de Trabajo Social. La idea es seguir colaborando, sí, con ellos y también aportar un poquito, ¿verdad?, a lo que es la protección del medio ambiente, se está realizando un trabajo de recolección de residuos sobre la ribera del río Terra. Para concretar el proyecto solicitaron colaboración al comercio y a profesionales, quienes no dudaron en apoyar. Nos hicieron un llamado para participar, donando varios calzados para hombres y mujeres, y de nuestra parte, con mucho gusto, ayudar a esta noble causa, para las personas que andan en estado de indigencia. Me hicieron un llamado y jamás me podía negar, para mí es un placer servirles a ellos, son hijos de Dios también, ese Dios que nos tiene aquí, y hoy por hoy me siento muy orgullosa, saber que puedo servirles a ellos y a todo el que lo necesite. También la intención era hacer una limpieza en la cercanía del puente sobre el río Grande de Térraba y otros sectores en Palmar Norte, con el fin de recoger los residuos sólidos. En total, 40 funcionarios de diferentes instituciones participaron. Este tipo de iniciativas esperan desarrollarlas cada dos meses.